Bien, aquí estamos, último día del año, último tironcito. No cambia nada para el lunes, ¿no? Pero uno hace como una vuelta de página. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Cómo ha sido este año 2021 para los trabajadores y trabajadoras de la salud? Bueno, un año muy duro, muy... a ver... Un año con muy poco reconocimiento, sea de trabajador y con muchas exigencias, ¿no? Bueno, al final al trabajador de la salud se le pidió que pusiera todo, que diera todo, pero se puso un poco en cuenta. Ahora estábamos viendo que lo que nos queda pendiente es que van a querer hacer volver a las embarazadas a partir del lunes, algo que están analizando porque parece que el decreto nacional dice que las licencias preventivas hacían que los inmunos suprimidos, los oncológicos y las embarazadas estuvieran resguardados. Y ahora hemos visto que algunos jefes están haciendo llamar a las embarazadas a buscar este aviso. Bueno, eso todavía no se ha dado, pero es una posibilidad. ¿Vos lo ves como una intención? Sí, los mensajes ya han llegado. Ahora, no está todo del todo resuelto porque nosotros también hemos puesto allí un reclamo, ¿no? No va... a ver, la cantidad de compañeros que tenemos, que nos han dado positivo en estos días dentro de los hospitales públicos, no se va a salvar haciendo volver a las embarazadas. O sea, la falta de personal no lo vamos a salvar haciendo volver a las embarazadas, pero sí la vamos a poner en riesgo. Entonces, eso nos preocupa. Tened en cuenta que hasta el día de ayer, por ejemplo, el hospital de niños tenía 111 trabajadores positivos. Algo que no se nos había dado ni siquiera en el 2020 ni en el primer estado del 2021. Bueno, esto pasó fuera de los hospitales, ¿no? Fuera de los nosocomios se dan los contagios. ¿O vos crees que adentro? Algunos se dieron adentro porque acordate que el protocolo de contacto estrecho a nosotros nos dice que si somos contacto estrecho de conviviente confirmado, debemos ir a trabajar, aunque tengamos síntomas, hasta que el hisopado nos dé positivo. Y muchos de sus compañeros reciben al seguro que el hisopado les ha dado positivo. Entonces, mientras tanto, como esta nueva cepa, la OMS es mucho, mucho más fácil de contagiarse que ha dado. Es muy difícil. Bueno, ¿fue un año de lucha, Estela, y con algunos logros o decimos que la verdad han sido desoídos? Algunos logros hemos tenido y, bueno, obviamente la falta de personal y la recompensación salarial siempre quedaron de lado, pero bueno, ahora lo que más nos preocupa es poder dar cobertura porque se nos sigue pidiendo mucho de dar cobertura a toda la demanda que estamos teniendo. Aumentó exponencialmente la internación COVID en pediatría en estos últimos 20 días. Tuvimos que reabrir y ampliar la sala. Así pasan todos los otros servicios, pero bueno, a ver. ¿Tienen la suficiente cantidad de insumos? ¿Cómo están ahora, bueno, con esta creciente de casos? ¿Cómo están trabajando? En insumos estamos bien. Estábamos con problemas con los aire acondicionados. Se nos hace muy bien. Imagínense ustedes con un barrijo que, como se confocan, nosotros con el E95, cinco malas batas, malas copias, los cubre pies. A veces es, no, siempre es infrahumano trabajar sin aire acondicionado, pero por ejemplo, ayer aparecieron los presupuestos para arreglar el aire acondicionado de los filtros de niños, que era el que estaba roto para que vende todo este avicio. Algunas cosas vamos logrando, otras cosas seguimos luchando. Entonces, creemos que la sociedad, no esperábamos terminar el año de este modo. Nadie esperaba terminar el año de este modo. Creo que todos esperábamos un fin de año más tranquilo, más para poderlo pasar de familia, pero nos habíamos olvidado mucho que todavía estábamos en una pandemia. Estela, se habla de que esta variante Omicron es más leve, pero ¿cómo están viendo ustedes realmente en los hospitales? ¿Temen que haya un rebrote en la cantidad de internados a partir del mes que viene? Vos tenés en cuenta que la internación aumenta rápida y aumenta para los no vacunados. El 80% de los que están internados son no vacunados. Nosotros en la parte pediátrica, te digo, hemos tenido varias semanas en la sala de COVID cerrada y ayer teníamos cuatro pacientes en COVID, lo que sería grave, dos de ellos en el respirador, estamos hablando de pediátricos, ¿no? Y teníamos 11 en la sala de moderados y 6 en la sala de contactos de flechos. O sea, en pediatría también ha aumentado la cantidad de pacientes internados. Tenemos esta nueva, no todos los contagiados son Omicron, todavía hay muchos. Muchos deltas, sí. Ahora, cada Omicron se pega más rápido. Es más fácil de contagiar. Estela, a veces nos preguntamos, ayer hubo tres fallecidos aquí en Córdoba, no tenemos información si son de Capital, si son del interior, que sepa era el contagio, si estaban vacunados o no. ¿De quién es esa tarea? El Ministerio de Salud de la Provincia. No lo están haciendo, ¿no? ¿No hay protocolo, disposición para tener esos datos o sí? No le informo. Sí, ayer hablaba Díaz, que es el director del Rawson, y él daba la estadística de que el 80% de los internados que ellos tenían graves eran sin vacunas o sin esquema completo. Bien. Pero no se sabe qué variante es, por ejemplo. No, 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 no. Bueno. Lo que sí hemos notado nosotros es que varios otros compañeros que estuvieron con la Delta, o sea, que estuvieron contagiados el año pasado, han vuelto a su fúrgida ahora con la Omicron. Y los síntomas son distintos. Estela, te agradecemos este contacto. Sabemos del trabajo que hacen. Le mandamos de aquí un saludo enorme a todos los trabajadores y trabajadoras que deseamos que el año que viene tengan un año con menos lucha, un trabajo más tranquilo, realmente con condiciones como corresponde y merecen. Igualmente para ustedes, que sea un año donde podamos estar con todas nuestras familias, nuestros seres queridos, y que sea un año lleno de salud. Gracias, Estela. Un abrazo enorme. Hasta luego. A ustedes, gracias. Un abrazo.